El mar es una mujer, temperamental, a veces demasiado. El mar es vida, el mar es muerte, es noche y día. Dentro de ese enorme espacio, en cada centímetro cúbico tenemos vida. Y al mismo tiempo en sus orillas, se encarga de recordarnos que la dueña de la tierra es ella. Que no importa qué tan fácil sea entrar en ella, la última decisión es suya. Nos puede mecer suavemente, darnos un rato de diversión, puede arrojarnos con fuerza fuera de sí, o puede lentamente llevarnos a sus profundidades en donde la vida se mezcla con la muerte. Es capaz de hipnotizar, de agotar, de hacer que uno se rinda ante su hipnosis y se deje arrastrar por ella, y quedarnos en este constante movimiento siempre. Sentada sobre la arena, sin nada más al horizonte que ella, oigo, vuelo y siento las olas. Cómo suavemente me acarician los pies, pero no olvido que allá a lo lejos es otra, es una y son muchas. En la noche, atraída por la luna, por esa complicidad entre ellas, la marea se alza, buscando. Las olas se vuelven grandes, fuertes, azotan con rebeldía a la orilla. Comienza la metamorfosis, hipnosis. Nunca es la misma en el mismo lugar. Esa gran masa de agua con sal está en constante movimiento. Por eso cada vez que estoy frente a ella, no salgo siendo la misma. Su tranquilidad y al mismo tiempo su constante movimiento, me hacen remover los mares de mi alma. Comienza a crear olas. Hace que huracanes se desaten, que torbellinos se formen, que las olas azoten con violencia todo lo que encuentran, que las playas se transformen, que la vida dentro de esos mares se mueva, para que al final de esta tormenta, las olas regresen a acariciar suavemente la orilla. Es el mismo mar, pero ya no son las mismas olas. Gracias.